Bueno, recordemos que Héctor Cacho Bárbaro, además de haber sido diputado provincial y diputado nacional, es productor. O sea, fue docente durante 15 años, pero hoy está dedicado sobre todo a la chacra. Es decir, sabe de precio de la yerba, de tabaco... Hoy es productor. Exacto. No es funcionario. Y está retirado, no sé si está retirado de la política o si está muy dedicado a lo suyo para cuidarlo en un momento tan crítico como este. Cacho, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, saludos a ustedes en la radio, un placer conversar con vos y con tu equipo ahí de trabajo. ¿De todos los productos, la yerba es lo que más te preocupa en este momento? Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque el cultivo más importante de la provincia de Misiones y es el que más ingresa dinero en el mercado comercial. Los libertarios, ¿saben lo que es esto? Perdón, Cacho, se nos metió el video. A ver, sí, perdón. No, lo que te decía es que el ingreso a la provincia de Misiones de recursos fundamentalmente es la yerba mate y es la que mueve la economía en la provincia de Misiones, ¿viste? O sea, el comercio, la venta, todo, 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 todo se mueve en función de qué, de la yerba, ¿está? Después vos tenés el tabaco, la madera, etcétera, etcétera. Pero la yerba es lo más importante. Nosotros hacemos casi 800 millones de kilos en la provincia de Misiones. Es un monto importante de circulante de plata que se da y es. Yo digo, es el litio misionero. Es lo único que podemos decir los misioneros que nos diferenciamos de la Argentina. No tenemos petróleo, no tenemos minerales, no tenemos litio, no tenemos gas, no tenemos un carajo, pero tenemos la yerba. Sin embargo, con producto madre, cada vez el precio es menor y en la góndala no se nota que está bajando, ¿me entiendes? En algunas casas hay alguna oferta que están haciendo, claro, con este gobierno de mi ley, al ajuste feroz que hicieron, hay una recesión y por lo tanto la gente consume una yerba ya mezclada. Por eso a mí también hay que legislar con respecto a este tema de las yerbas mezcladas, porque vos mirá, dice yerba, un paquete grande y dice a 1200 pesos, porque si a la pucha, si este tipo pagó, vende a 1200, un kilo de yerba, quiere decir que le pagó miseria al productor. Pero resulta que también así, aparte de ser cierto de esto, está lleno de yuyo, de poleo, del otro, del otro. Y más, esto se va a, ¿cómo te puedo decir?, intensificar con el DNU de mi ley que elimina el envasado de origen de la yerba mate que nos daba la seguridad que la yerba se envasaba acá y no que cualquier barbarito vaya allá en Salta, lleno de dos camiones de yerba canchada, muela a una marca y le mete 30% de yerba y 70% de cualquier cosa y eso hace que haya más producción yerbatera y bajen los precios. Entonces, todo mal, ¿eh? Pero todo mal. Mirá. Sí. No, digo, escuché en uno de tus videos que se estaba pagando 80 pesos. Sí, sí. Pero ¿sabés qué? ¿Cuál es la diferencia del año pasado? Yo soy productor yerbatero. No es que planté ahora cuando soy diputado. No, yo allá, en la década del 90 yo ya plantaba yerba ahí, plantaba un poquito, tenía unas mejoras, una tierra, iba plantando porque decía, era para mi jubilación, que se yo, tener un ingreso. Y siempre me gustó la chacra, entonces, por lo tanto, estoy activo en la chacra, con el tabaco, con esto, me gusta, me apasiona, diríamos, ¿no? Y en esa época del 90 yo sufrí, porque parte de mi sueldo docente yo invertía para comprar los plantines, para sostener los peores y hacer una hierba. Bueno, y ahí vino la década Ramón Puerta con el tema de la deregulación. Y bueno, y terminamos no cosechando la hierba. Tres años era una depresión haber invertido plata cuando después ya no te daba nada. Después, bueno, vino la recuperación posterior, etcétera. Pero, el tema yerbatero, para que vos tengas una idea, Rodri, el año pasado, en septiembre, la hierba variaba en planta. O sea, te pagaban en planta entre 120 y 160 pesos la tonelada, ¿está? Si yo esto tomo al valor del gasoil del año pasado, 20, para darle una cuestión así práctica a la gente, a lo que estaba el euro, el euro en agosto del año pasado estaba 352, ¿está? Con dos kilos de hierbas verdes que yo vendía en planta, yo podía cargar un litro de euro, ¿está? Ahora necesito 15 kilos, ¿me entendés? Y para llenar el tanque de mi camioneta, perdón, 15 kilos y para llenar el tanque de la camioneta, yo el año pasado llevaba por el Evo 100 kilos, 100 kilos de hierbas, vendía 100 kilos de hierbas y llenaba la camioneta de euro. Hoy necesito 750 kilos y más todavía, ¿sabés por qué? Porque el año pasado pagaban al contado y entraba palo, entraba más palo, no estaban delicados. Hoy nosotros los colonos estamos cosechando la hoja y los grandes molinos que tienen producción propia ponen los palos de ellos, ¿me entendés? O sea que estamos hablando, mil kilos, imagínate una camioneta llena de hierbas para cargar 100 litros, es una vergüenza, es una cosa que yo no entiendo y ahí responsabilizo al gobierno nacional por la desregulación, por el DNU, pero también responsabilizo al gobierno provincial. Porque mira para el costado. A ver, el 24 de diciembre Rodríguez dijo, voy a crear, ahí está un Twitter dando vuelta, voy a crear el Instituto Provincial de la Llena Mate. Mira, yo fui el primero que pegó el Chapucay, porque yo ya tenía una ley presentada, inclusive nuestro diputado volvió una presentada de vuelta, porque yo creo en eso. Yo creo que los milloneros tenemos que marcar la agenda yerbatera, porque tenemos el 80% de la producción y nosotros tenemos que decir cuánto vale la canchada y cuánto vale la molía, no lo porteño. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, y no avanzó eso. ¿Y sabés qué otra te va a contar? ¿Vos te acordás que a principio de año, febrero o marzo, había una... Porque acá hay que reconocer que el 80% de los dirigentes agrarios le votaron a mi ley. ¿Está? Sí, sí. Entonces yo me llamé al silencio, como había perdido la elección, había estado con masa, masa perdió. Bueno, muchachos, vamos al retiro y te vamos a carpir las hierbas nomás, que arreglen la situación de los libertarios. Entonces esperábamos. Fueron a Buenos Aires, hablaron con la Villarruel, hablaron con la Cámara de Diputados, fue el ministro, plantó una plantita, hicieron todo una laraca y todos los meses bajaba el precio de la hierba. ¿Va? Bueno, yo lo que digo es que, vos fíjate, yo en marzo entregué 100.000 kilos de hierba y cobré a 270 y ahora cobré a 100. ¿Va? O sea, es mucha la plata, 170 pesos en 100.000 kilos para 27 millones de pesos, ¿está? Cacho, esto lleva a que desaparezcan muchos productores. ¿Qué anticipás que se podría venir? Igualmente, el que está vendiendo 80 pesos hoy, lo está vendiendo. ¿Sabes por qué está vendiendo? Porque no tiene papá la boleta de luz. Ahora, porque no tiene otro ingreso. ¿De qué va a vivir? Mire, y no es que yo soy exagerado. No, es la verdad. Ah, cuando voy a un colono, le vienen 60 o 70 lucas a una boleta de luz. O quiere, como yo te decía, a ver, yo soy un productor de 200.000 kilos. Bueno, vos decís, ah, bueno, un buen productor. Pero hay productor de 20, de 30, de 40. Imagínate que el año pasado, vos hacías 100.000 kilos y podías ir a una agencia a comprar un auto medianamente, el último modelo, y veniste con tu auto de tu casa. Hoy no venís ni con un asiento de 25. Perdimos todo. Ahora, yo siento que como todos estos muchachos que tenían que reclamar no reclamaban, dije, bueno, che, loco, ya por defensa propia, porque yo ya no hablo como político, hablo como agricultor y productor de hielo a mate. Estamos re mal, re mal. Pero, ¿sabés qué? A mí lo que me sorprende en la provincia es que nada han hecho, porque hay mucha guita. No sé si vos... A ver, yo te digo un ejemplo. San Vicente, por el que produce 100 millones de kilos de hielo acanchada, ¿está? En toda esa zona. Sacale a 170 pesos menos, ¿me entendés? Son casi 17.000 millones de pesos que deja de circular en el comercio, en la venta de la moto, del auto. Es un montón de plata que la provincia deja de recaudar. Entonces, yo no entiendo la actitud de la provincia que mira que cada vez van por nuestra chacra. Esto ya... A ver, ya vivimos la década del 90. Esto no es una noticia, sino anda a mirar la zona norte, donde Alto Paraná se compró todas las tierras. ¿Por qué? Porque los colonos no valían el citro, no valían nada. Hoy pasa lo mismo, la hierba. La mandioca el año pasado estaba a 60 pesos, ahora está a 30. El mamón, el mamón, el año pasado, estaba a 60 pesos. Bueno, ahora fue a 80, a 90. Pero te compraron la mitad del mamón porque el resto tuviste que tumbar. El porongo, la esponja, nada de eso vale. Entonces, digo, ¿de qué hoy está viviendo el pequeño agricultor? Porque podemos hablar del tabaco después, que está con una situación complicada. Y vive de lo que el Estado le da. Pero a mí me molesta que muchos de estos que van todos los días al 10 al cajero a cobrar los beneficios que consiguieron con el gobierno peronista, en la moratoria jubilatoria, la asignación, el progresar, en la tarjeta dice, che, estamos podridos estos peronchos que solamente usan el Estado y sin embargo el tipo es el primero que está en el cajero para cobrar. Cacho, sobre todo pensando en el tema de la hierba. El INIM ya no existe, ya no tiene sentido, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. No tiene. Por eso yo creo que Rovira tiene que avanzar con el Instituto y le vamos a acompañar, el Partido Agrario, los productores, le vamos a acompañar. Hay algunos sectores que dicen, no, otra vez Rovira quiere armar algo, parquearse. Yo creo que el mayor error que ellos hicieron, el mayor error que hicieron, fue armar ese monstruo allá en Andresito que no sigue para nada. Y gastaron 1.500 millones. Yo en su momento había hablado con Rovira, cuando yo era diputado, y presenté el Centro de Comunización de Ayudamante, y le expliqué cuál era mi idea y de qué teníamos que hacer. Bueno, esa misma idea la llevó Peterson allá en Andresito, pero está todo parado. O sea, hicieron un monstruo para nada de inversión de plata, porque además vos tenés que tener esto en la zona centro, en Andresito. Y allá está parado. Yo quiero ir a ver allá, a ver si me dejan entrar, para ver dónde está la plata que se invirtió de los misioneros ahí en ese lugar. Entonces digo, yo le pido, le ruego al gobierno de Pasalacua, que intervengan en esta situación. Y que este año está feo, vos vas a ver, lo que va a pasar el año que viene. Pero bueno. Cacho, ¿es cierto que los molinos ya tienen suficiente stock y que ni están pensando en levantar? Parado. Yo lo que creo en esto, ¿sabés qué es? El año pasado, las grandes hipermercados tenían stock, ¿me entendés? Pero antes de eso te quiero hablar de una cortina de humo. A principios de año, vos te acordarás que salieron los empresarios ahí, sobre todo los correntinos, el otro, a decir que el colono pedía demasiado, 500 mangos, el kilo de hierba verde, pues está en secadero y que si esto era así, íbamos a traer hierba de Paraguay. Y empezaron a traer hierba, ¿está? Sí, sí. Vino dos millones de kilos, siempre vino hierba de Paraguay, de Brasil vía a Uruguay, no, no, siempre hubo. Por él, estos tipos compraron dos millones de kilos. Fue toda una cortina de humo para decir, che, mirá, bajen las pretensiones de ustedes los misioneros, porque si no vamos a traer toda la hierba de Paraguay, no la vamos a comprar a ustedes. Y la gente se comió ese humo y esa película, porque Paraguay tiene 30 millones de kilos de hierba canchada, no tiene nada, no nos alcanza a nosotros para 20 días con el consumo interno nuestro. Entonces todos creyeron, che, bueno, viste, que si no vendemos la hierba, van a comprar a Paraguay, cada uno de los demás. Eso empezó así. Ahí empezó a bajar el precio de la hierba. ¿Qué hicieron los hipermercados para mí? Los tipos venían comprando y tenían stock. Y como en este modelo liberal de regulación, los tipos dijeron, ¿sabes qué? Yo no. Como la inflación está bajando, mi ley apretó a todo el mundo y bajó la inflación, nosotros no vamos a comprar hierba, vamos a dejar, vamos a comprar lo básico y necesario. Y después le vamos a ir sacando cada vez más barata la hierba a los molinos, al otro, al otro, y eso es lo que pasó. O sea, nos bajaron en góndola. ¿Dónde está la transferencia de la plata? Si a mí me baja la plata, alguien tiene que llevarse la ganancia. ¿Cierto? Bueno, la ganancia pues está entre el molino y los hipermercados. No los secaeros, los secaeros son víctimas también. Cacho, pensando sobre todo en lo que dijiste, ¿no? Que la mayoría votó a mi ley, que tiene esa visión antiperonista, pero digo, el bolsillo duele. ¿Por qué no se movilizan? ¿Por qué los puede más el hecho de decir nos equivocamos antes que defender su bolsillo? No, es así. Esto es parte de haber... Ay, se creó a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación nacionales, se formó un pensamiento que yo le digo que le llenaron de mierda la cabeza a la gente, ¿viste? Yo digo esto, diciéndole que el gobierno anterior era todo... A ver, yo vi, mi colonia, vivo acá en Colonia Alicia Aurora y sé que la gente en la época de Néstor, de Cristina, mejoraron su calidad de vida, su casa de material, su camioneta, su tractor, todo, todos crecimos, no había una... Y ahora vos escuchás que los tipos te dicen, sí, lo que pasa es que ahora tenemos que ajustarnos para pagar la fiesta de lo que estaban antes. Claro, ellos entienden la fiesta, la asignación, la moratoria, eso para ellos es fiesta, ¿viste? Cuando los recursos van abajo. Ahora, el problema es que el que reciba el recurso del Estado cree que nosotros antes estábamos en una fiesta. No, no sé qué le está pasando, ¿viste? Es como hay un adormecimiento en la lucha agraria. Yo veo en las redes sociales, me recagaron una puteada, diga, que vos, viejo de mierda, que eres... Terrible, ¿viste? Parásito, ni saben que yo ya dejé de seguir putado. No, no, a todos los pobres contesté, pasé seis horas contestando. Cacho, te pregunto, ya que estás sintetizando, resumiendo, pero peronismo, kirchnerismo, justicialismo, con lo que pasó con Alberto ahora, ¿crees que anticipan mucho? Bueno, pero es el fin del peronismo, justicialismo, kirchnerismo... No, 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 no es el fin. A ver, el peronismo, yo no soy peronista, yo vengo del radical, de una familia radical, me encanta el peronismo, me encanta un modelo de distribución de la riqueza, de la generación de laburo. No es que yo soy un fanático peronista que voy todos los días con el bombo a cantar la mancha peronista. No, veo modelos de diferente distribución. Entonces, yo creo que lo de Alberto, ¿a quién le sirvió? Le sirvió a Milley, por supuesto. Milley venía cayendo en la encuesta. ¿Está? Viste que él tenía 50 y pico, 45, 40, los negros ya estaban calentándose un poquito porque lo cobraban en dólares, la luna, el combustible, todo. Y necesitaba algo para reivindicarse otra vez Milley. Y surge el caso de Alberto Fernández, que hace que Milley de 40 vuelva a 50. Porque, ¿qué es lo que pasó con esto? Acá, vos viste que siempre Milley estuvo en la vereda de la anti... O sea, estuvo siempre diciendo yo no soy político, los políticos son los peronistas, los castas, los... Todo esto. Yo no. Yo soy presidente, pero soy político. Entonces, esto sale a reivindicar lo que hizo Alberto, que decía una cosa de noche en un acto y a la noche iba, según dicen, y le violentaba a su mujer. Eso tiene que probar la justicia. O sea, entonces ahí es como que la gente dice, che, viste que Milley tiene razón, los políticos son todos iguales, él no es político, y todos son unos mentirosos que dicen unas cosas... Bueno, no mató a lo Alberto. Yo creo que esto venía preparado hace cuatro o cinco meses, porque primero fue lo de Lohan, que lamentablemente no encontraba, pero esto, vos prendías la tradición, Lohan, 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 Lohan. Bueno, después vino lo de Maduro, le salvó al gobernador de Comente, y ahora había que poner otra cortina más, que es lo de la Fabiola Yale, que ya le ha denunciado justo en este momento. No estoy justificando lo de Alberto, o sea, si Alberto golpeó a su compañera, tiene que ir preso. Yo todavía no puedo creer que Alberto sea un tipo violento. Sí sé que era mujeriego, y todo el mundo sabíamos que el tipo era mujeriego, ¿me entendés? No es que lo enteramos hoy, por lo menos se contaba en la asina de intimidad que el tipo era un lagarto, como decimos nosotros, ¿entendés? Ahora, de lagarto a golpeador, hay una gran diferencia, ¿entendés? Entonces nos va a costar todo, nos va a costar todo recuperarlo, porque lo de Alberto, terminó un poco con eso, justamente lo de la antipolítica. Cacho, ¿nunca escuchaste en los ambientes políticos, nunca hablaste con Fabiola como para que te dijera, che, Alberto, me levanto la mano? No, o sea, que estuve en el acto cuando vino Fabiola ahí en Misiones, que te acuerdas que ahí a partir del día anterior la había golpeado en la cama. Yo no la vi, no sé, estuve ese día, fue la costanera un acto que vino ella, claro, no pude ni hablar, porque tenía 28 custodias ahí, pero no, nunca tuve una charla con Fabiola, pero me parece a mí, me parece a mí que esto es, yo voy hacia atrás, 20 a 21, fiesta de oligo, eso fue en el 21, ¿cuándo salió al público? 40 días antes de la elección. Entonces me parece que esto lo tenían guardado en una gavetita y viendo la economía cómo avanzaba, bueno, como la economía iba para abajo, el gocheca se muestra, sáquenlo de Fabiola, mañana van a sacar, no sé, le van a traer a Fabiola y decir sí, porque yo veía a Cristina que venía acá, o sea, estamos en eso, no estamos discutiendo lo que les pasa a la gente, vos prendés la televisión y vos mirás la ciudad, y tenés más, jule, el otro, yo no voy a, una hora hablando de los problemas domésticos del expresidente, ya, que saldé de la justicia, loco, pero queremos ver el tema económico, a mí me molesta que yo haya perdido tanta plata en dos meses porque me pagaron menos la hierba, pero no, parece que todos estamos discutiendo si Alberto era, si Alberto se mandó esa gran una cana de ser un tipo violento, no lo veo, pero bueno, la justicia irá, ¿no? Cacho, un abrazo grande y gracias por habernos atendido. No, un saludo a ustedes y la verdad que yo creo y de corazón le digo, y le digo a todo el mundo, la única solución que hay para el sector llevatero para terminar con esto, viste, cinco años por ahí un buen precio, cinco años un buen precio, es crear el Instituto Provincial de la Yerba Mate, nosotros tenemos que fijar el precio de la canchada y sentarnos arriba y el que quiere tomar mate va a tener que pagar lo que corresponde, así como nosotros pagamos la leche, pagamos el gasodil, pagamos lo que nos fijamos, nosotros también los misioneros tenemos que defender este producto que es nuestro y que es lo único que tenemos para sentarnos en una mesa y discutir con el gobierno nacional. Un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau, gracias a vos. Cacho, Bárbaro, vos lo escuchás y no tiene filtros, es así, Cacho, te dice lo que piensa. Gustavo Espacio dice, tiene razón Cacho que se va a calentar el Estado si él sigue facturando igual, se aumentó todo impuesto desde la estampilla al monotributo y la responsabilidad gremial que todo paga el productor.